Como tú María, que vas a cantar hoy un tema que además creo que te gusta mucho. Sí. ¿Por qué? No sé, siempre lo he cantado en mi pueblo. Bueno, pero cuidado con los vicios, ¿eh? Sí, hay que tenerlo. ¿Estás diciendo algo de esto de la profe o no? Sí, estoy intentando corregir cosillas. Tiene que limar esos vicios, ¿no? No dejarse llevar por cosas del pasado. Sí, pero sobre todo ella aprende a matizar. Se lo dije además la semana pasada, que canta muy lineal y todo suena igual. No tiene... Saberle buscar la emoción que te da la copla, ¿no? Bueno, pues vamos a buscarla. Que esa emoción está en ti, pero también en el escenario. De seguro que te he dado un impulso importante. Si no, se deja llevar por los nervios, que es el gran mal de este programa y de los concursantes. José, ¿y el ensayo cómo ha ido? Pues la verdad es que el ensayo ahí el 50% la ha hecho muy bien y el 50% regular. Pero, por ejemplo, ese 50% que está regular ya de momento. Por ejemplo, Maite lo ha hecho muy bien. Ya lo ha salvado. Entonces, yo creo que vamos... Confías en que María no sea menos, ¿no? Creo que María lo puede hacer también bien. Y lo tenga al 100%. Venga, que seguro que suena estupendamente este paso doble y no me extraña que le guste a María Castillo, porque es una copla muy conocida por todos y que a todos nos gusta. Trinidad. Vamos allá. Al Museo de Sevilla y Badiario Juan Miguel, A copiar las maravillas de Murillo y Rafael. Y por las tardes como una rosa de los jardines que hay al entrar, pintaba trini pura y hermosa, como si fuera la inmaculada. Y decía el chavalillo, pa' que voy a entrar ahí, si es la Virgen de Murillo la que tengo frente a mí. Trinidad, mi trinidad, la de la fuerza real, Carita, ven a estar en la arena, con la Virgen Macarena, yo te tengo comparada. Algo en tu vida, venena, te viene la mirada, que no me parece buena. Ven ya, hay trini, mi trini, hay mi trina. El museo sevillano un mal día visitó, un banquero americano que de trini se prendó. Y con el brillo de los diamantes, la sevillana quedó cegar. Y entre los brazos de aquel amante, uno de España la tenía. Y ante el cuadro no acabado, así decía el pintor, tú me has hecho un desgraciao, sin ti que voy a ser yo. Trinidad, mi trinidad, la de la fuerza real, Carita, ven a estar en la arena, con la Virgen Macarena, yo te tengo comparada. Algo en tu vida, algo en tu vida, venena, que tienes la mirada, que no me pareces buena. Ven ya, ay trini, mi trini, ay mi trini, ay mi trini, ay. Ay, por favor. Oye, ¿esto es como el corazón del mar este de Titani? Es que el corazón de Titani, el corazón de la mar. ¿Me lo dices de verdad? Sí, sí. Ay, qué bueno. Una réplica, claro. Ah, ¿no es el de verdad? No, claro. No me interesa. No, no, pero es que me fija ahora. En serio, qué bonito. Bueno, y qué bonita tú, ¿cómo lo has hecho? Vamos a ver. ¿Contesta? Más o menos. Vamos a ver. A ver si más que menos. Raquel, y todos en general, hablas. Lo que hablábamos antes de los matices, María, una cosa que te ayudaba mucho a matizar más, interpretar más con la voz, era recortar por lo menos las estrofas, recortar los finales, lo que todos los versos los deja largo, que eso te lo he dicho. Al dejarlo tan largo, eso no tiene alma, y no hay conversación, no hay una diferencia entre el narrador, la narradora cuando entra, estás contando, y ya después cuando se mete el protagonista que interviene, que seas más entrecortadito para que te dé esa sensación de que le estás hablando, le estás diciendo, esas cosas que es la interpretación con la voz, y eso es lo que más hemos estado trabajando y nos ha visto. Aparte, has tenido cositas de desafines en el estribillo, en los dos estribillos. Naomi, ¿este trinilla la has cantado tú? No. ¿Alguna vez? ¿Nunca? Pero le tenemos que decir una cosa, que hemos sufrido un montón con ella, con los zapatos. ¿Por qué? Me lo ha dejado. Porque se lo han dejado, María. En vestuario. En vestuario, porque los zapatos que traía, no le quedaban bien con el mono. Y es verdad que cuando te ponen unos zapatos que no son tuyos... Y lo difícil que es cantar con los zapatos que no son tuyos. ¿Tenías alguna dificultad, madre? No, pero es por defenderla un poco, que no se ha podido mover. No ha podido mover. No, eh. Está concierto de lo que... Que se me sale un piquillo. Pero es que tiene la cintita por fuera. Aquí estamos. Yo entre el pantalón y roto. Claro. Mira, mira, yo entre el siete. Ella con los zapatitos. A mí me presta unos zapatos y me recogra. Porque me duele mucho. Bueno, la verdad es que está regularcita. Ahora, el mono es muy mono. El mono es monísimo. Pero la verdad es que... Oye, pues parece que le gusta a todo el mundo. La verdad es que ha habido cositas que te vemos un poquito estancadas. Y este concurso tiene mucho peligro. Porque aquí llega en cualquier momento la Paki Galvez y nos manda a tomar bien. Ay, Dios mío. La Paki es la que no es la Paki. Cualquiera. Es verdad. Y esta noche, pues ya sabéis que uno se va. Bueno, a ver cómo va la noche. ¿Veis un poquito de agua? Sí. Con esto de los nervios y tal. Venga, vuelve a tu sitio. Bueno, hablando.